Música Queridos hermanos y hermanas, les saluda Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Me dirijo a ustedes para compartirles algunas informaciones de la Carta Pastoral de este año 2020 bajo el tema Elecciones 2020, Espacio de Participación y Compromiso. En ella planteamos que nuestros candidatos deben presentar una agenda de acciones concretas que indique cómo van a enfrentar los graves problemas del país. Dentro de sus propuestas, no deben faltar temas como la corrupción administrativa, los caminos para combatirla, la defensa de las dos vidas, tanto de la madre como del hijo por nacer, la violencia ciudadana generalizada y la violencia intrafamiliar como una subcultura que demanda una atención urgente. Un planteamiento, un plan de respuesta al tema del cambio climático que incluya, entre otras acciones, la definición de políticas energéticas basadas en fuentes no convencionales, la independencia del poder judicial, el debido respeto al orden jurídico y constitucional, un programa de políticas relativas al ordenamiento migratorio y al control de nuestras fronteras, la atención a los habitantes de las periferias urbanas y rurales, las justas inversiones en áreas primordiales como la salud, la justicia y la seguridad social. Una política de empleo que ofrezca mayores oportunidades para incorporar a los jóvenes a la actividad productiva y, en fin, el combate real de la pobreza, especialmente en aquellos lugares y sectores más vulnerables que demandan mayor atención por parte del Estado. La educación juega un rol fundamental en nuestra sociedad y, por lo tanto, no puede estar ausente en la agenda electoral. Su promoción constituye un imperativo ético, una necesidad básica para el sostenimiento y fortalecimiento de la democracia. Alentamos a los padres a cumplir con su misión educadora, poner atención al comportamiento de sus hijos e inculcarles el valor de la fe como un componente esencial para su crecimiento integral. Grande es nuestro deseo de que se logre un pacto nacional entre nuestros líderes políticos, en el cual suscriban un compromiso público en torno a las propuestas prioritarias para la sociedad dominicana, conformando una agenda nacional y provincial que trascienda los intereses personales y grupales a favor del bienestar colectivo de toda la nación. Exhortamos a todos los dominicanos a honrar el compromiso que la historia nos impone y colaborar mediante la calidad de nuestro voto a dignificar el ejercicio de la política, favoreciendo a los candidatos que ofrezcan mayor confianza de cara al desempeño responsable y ético de su servicio a la nación. Conviene que los sacerdotes y demás agentes de pastoral organizen jornadas de oración y reflexión para profundizar los temas que hemos abordado en el presente documento y sobre otros necesarios para crear conciencia de la importancia para toda la sociedad de un comportamiento ejemplar de cada uno de sus ciudadanos. Motivamos a los fieles laicos a integrarse en la actividad política partidista pero siempre observando los principios morales a los que hemos aludido. El derecho canónico es claro respecto a la no participación partidista de los sacerdotes y obispos. Es parte de nuestra misión formar a los feligreses en la escuela de los valores éticos y morales para que puedan por sí mismos hacer una lectura crítica de la realidad y discernir lo que es mejor para todos. Invitamos a participar en las elecciones como una fiesta democrática. Que ganen quienes el pueblo elija y que los demás acepten los resultados. Rogamos a Nuestra Señora de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano que interceda por nosotros ante su Hijo Jesús y que nos ampare en este caminar entre luchas y esperanzas. Les bendice Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina